¿Qué es lo que está trayendo ahí, señor? No sé. No sé cómo se le va a hacer. Ya. ¿Se lo ha traído en su parte íntima? Sí. ¿Para él es? ¿Para tu conviviente? No. ¿Quién te ha encargado de traerlo? ¿Él? Perturbadora fue la intervención a esta mujer, quien no dudó en usar todos los orificios de su cuerpo para esconder droga e ingresarla al penal de varones El Milagro de Trujillo. Brenda Marcelino Aquino Pérez escondió 145 gramos de marihuana que acondicionó en dos preservativos en su vagina y 125 gramos de pasta básica de cocaína en su recto. Los tres paquetes, ¿cuántos están pesando? El promedio de 200... 270 gramos, ¿no? Sí. Sí. Los tres paquetes. Los tres, pero... Agentes del INPE se percataron del ilícito por su actitud en la fila de espera en el cubículo número 4. Para atenuar su nerviosismo, cargaba en brazos a un niño de un año y cuatro meses de nacido. Los custodios aislaron a la mujer, quien en un inicio se negaba a ser examinada por personal femenino tras pasar por un sistema de detección. No tuvo más opción que colaborar con la justicia. Según se supo, iba a entregar la droga a su conviviente, Alex Roberto Chávez Olivares, un reo del pabellón C1, sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas. Gracias. 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 Gracias.